Un camino hacia la iluminación con el Espíritu Santo Hoy viernes 8 de mayo, en el Evangelio según San Juan, encontramos como Jesús le sigue diciendo a sus discípulos, no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se los habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Bueno, bueno, qué regalo tan grande. No perdamos la paz. Fíjense, lo que quiere el enemigo es que no tengamos serenidad, porque cuando uno pierde la paz, pierde todo. Se empieza a poner nervioso, empieza a estar irritable, empieza a cuestionarse las cosas. No perdamos la paz. ¿Qué miedo nos puede dar el coronavirus? Si nos morimos, pues ya nos morimos, hermanos. Mejor busquemos estar en gracia. Si el Señor nos quiere llevar, pues ya nos quiso llevar. Les voy a decir una cosa. Contagiarse de coronavirus, que no es difícil, desde luego, si uno se pone en el desfiladero, pues se contagia. Pero si no se puso en el desfiladero y se contagió, ¿quién sabe por qué? Porque agarró una manzana en el súper y el que agarró la manzana previa tenía coronavirus. Hermanos, sintámonos dichosos. Dichosos porque el Señor ya consideró que es el momento de llevarnos a esas moradas que nos preparó. Entonces, no perdamos la paz de lo que va a ocurrir, ni de lo que está ocurriendo, porque van a ocurrir más cosas, hermanos. Este es el principio. Estamos abriendo la puerta de ya de la tribulación en estricto sentido. Ya lo sabemos que estamos abriendo esa puerta y que en esa puerta hay cosas súper inciertas. Inciertas. Efectivamente, muy, muy inciertas. Entonces, nosotros, a pesar de esa incertidumbre, tenemos la seguridad de lo que nos ha prometido el Señor. Nos ha prometido la vida eterna. Nos ha prometido que está con nosotros, que no nos abandonará nunca. Nos ha prometido que quien lo conoce a Él conoce a su Padre. Nos ha prometido al Espíritu Santo. Nos ha regalado a su Madre. Nos ha dejado los sacramentos que, aunque no podamos llevarlos a cabo como actualmente, no lo podemos hacer igual que siempre. Esos sacramentos son vida y la dan a distancia. No es lo mismo, desde luego. No les voy a decir que es lo mismo hacer una comunión espiritual que comulgar con el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Pero si nosotros aumentamos nuestra fe y realizamos al día varias comuniones espirituales, nuestra vida cambiaría rápido. Hacer una mejor vida. A lo mejor es mucho más sincero el que se pone en su interior y recibe a Jesús con todo su corazón, que a veces cuando vamos a la misa llegamos tarde y lo comulgamos de cualquier manera. El Señor quiere ese encuentro. Quiere que nos salgamos de lo preestablecido, de lo que ya estamos acostumbrados, para llevarnos a lo que no es una costumbre y darnos lo excelso. ¿Cómo encontramos lo excelso? ¿Cómo encontramos los descubrimientos? ¿Ustedes han visto cómo los científicos o los filósofos o los historiadores o los artistas encuentran sus obras? Pícale y pícale y una y otra y otra y otra y otra y otra y el día menos esperado, el día quizá más oscuro, más sin razón, de una repetición más, pero que le agregó algo diferente, ahí lo encontró. Encontró la vacuna, encontró la obra de arte, encontró las palabras, encontró la filosofía. Dios se encontró con Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar en este momento, en el que vivimos en la pandemia y en la pandemia en los peores días, porque estos días son los peores. Entonces supone prácticamente que si sales, pues ya te puedes contaminar con lo que sea, porque está muy fuerte. Y a lo mejor es verdad. Y digo a lo mejor porque no tengo la certeza. No tengo la certeza más que de aquellos que relativamente cercanos se han contaminado y otros que sí se han muerto, como ya lo platicamos en días pasados. Sin embargo, nosotros, el Señor tiene preparados para nosotros muchas habitaciones. Un lugar especial, un sitio especial para cada uno de nosotros. No perdamos la paz. Esta vida es pasajera, hermano o hermana, que me escuchas. Pasa pronto. Pasa pronto. Apenas éramos niños y ya somos viejitos. Y no nos dimos ni cuenta. Es muy rápido. Pero lo importante es lo que en todo ese tiempo hemos logrado hacer, que siempre y cuando sea, amar a Dios. Dios, hay que recobrar el tiempo perdido. No te preocupes. Ten paz. Que se ve todo negro, que las noticias están horribles, que todo mundo se enferma, que todo mundo se muere. No tengas miedo. No te va a pasar nada. Y si te pasara, será para bien tuyo. Irte al cielo. Eso es lo más importante. Esto es muy pasajero, hermano o hermana. Muy. Demasiado. Fíjense que hace mucho tiempo me ocurrió que viendo una noticia, salí en el periódico, y creo que ya se los he comentado, un reportero, un reportero inglés, me parece que era, y estaba, la fotografía era, él estaba tomando una foto en un momento en donde estaban reuniéndose una serie de personas ahí en Palestina. Está tomando la foto, el video. En cinco minutos antes. Cinco minutos después, está en el suelo, muerto. ¿Qué fue lo que sucedió? Mientras él estaba grabando, hermano o hermana, le cae una bomba a la reunión, ¿verdad? Venida desde el cielo, le cae de un avión, y todos los que estaban ahí mueren, incluyéndolo a él. Tú puedes decir que es desdichado. No, si estaba preparado, qué buen momento para irse, se fue rapidísimo. Pero, ¿qué diferencia hay de morir así a morir por amor a Dios? Muchísima, muchísima diferencia. Él cumplía con su deber, con su trabajo. ¿Te imaginas tú estar cumpliendo con tu deber para servir a Dios y a los demás? Bueno, ¿qué te espera una gran gloria? Morirás, sí es una gran gloria. Por eso los mártires dan muchísima gloria a Dios. ¿Por qué? Porque mueren por Cristo. Y no necesitan milagros para acreditar su santidad. Se van directo. Ya no necesitan nada. Podría afirmar que son prácticamente los únicos que no pasan por el purgatorio. ¿Por qué? Porque el que pierde su vida por mí, la salvará. Entonces, no perdamos la paz. Vivamos serenos. Que viene todo lo que nos ha dicho. Que viene el anticristo. Que viene el terremoto. Hermano, no te preocupes. Estás en gracia de Dios. Busca estar en gracia de Dios. Confiésate. Comulga si puedes. Busca confesarte. O haz un acto de contrición perfecto. Ahí donde estás, pide el perdón a Dios. Póstrate. Póstrate así de rodillas. Y pon tu frente en el piso y pídele perdón a Dios. Y dile, Señor, si no me arrepiento, haz que me arrepiente. Haz que me arrepienta de todos mis pecados horribles. Y eso es suficiente. Con la gracia de Dios todo es suficiente. Y confesarnos tan pronto podamos hacerlo. Entonces, es muy importante que nosotros no perdamos la paz. Que sepamos que Dios nos tiene preparada la vida eterna. Y que en el cielo hay muchas habitaciones. Y que nosotros podemos estar en esas habitaciones. Y podemos gozar y podremos gozar con Dios todos los días de nuestra vida. La eternidad. Estemos alegres porque se acerca nuestra liberación. Cada vez que veo estos acontecimientos me da gusto en el sentido sobrenatural de la palabra. No me da gusto que se muera la gente, ni que la pase mal, ni que sufra. No, no me da gusto eso. Lo que me da mucho gusto es ver que cruzamos el umbral de lo difícil para ya encontrarnos con su reino. Ojalá estas palabras nos sirvan para irnos preparando para Pentecostés. Pídele al Señor que ilumine tu vida, que ilumine tu mente, que ilumine todo lo que eres, todo lo que Él te ha dado. Para que no solamente no pierdas la paz, sino que tengas la posibilidad de en esa paz vivir siempre. No importa que se esté cayendo el cielo y la tierra. Pedirle al Señor la paz para tener la capacidad de vivir en su presencia y de morir en su presencia. Que eso es lo más importante. Que Dios te bendiga. Un camino hacia la iluminación con el Espíritu Santo.